Todos los seres humanos tenemos necesidades que tratamos de satisfacer de la mejor manera posible. Pero, ¿podemos hacerlo? La respuesta es no. Bien porque los bienes o servicios no existen, o no están a nuestro alcance, o bien porque no poseemos los recursos suficientes para poder adquirirlos. La incapacidad de satisfacer todos nuestros deseos se llama escasez. La combinación de las necesidades humanas y de la disponibilidad o no de los bienes y o de los recursos dieron origen a la ciencia económica. Siendo así, podemos decir que la economía se dedica entonces a estudiar cómo es que los individuos eligen bajo condiciones de escasez y cuáles son las consecuencias de esta elección para la sociedad. Para lo cual partimos de un concepto elemental. Mientras las necesidades que tenemos son ilimitadas, los recursos de que disponemos son limitados. Una vez que nos encontramos con la escasez, debemos elegir entre las alternativas disponibles, lo cual nos lleva a que tener una cantidad mayor de una cosa significa tener una menor de otra. Sin embargo, la escasez es un concepto relativo porque el nivel de vida mejora, se satisfacen más necesidades a través del crecimiento económico. y este depende de la cantidad de recursos que posee un país y de la forma como estos se utilizan. La ciencia económica se justifica entonces en razón de las necesidades de los individuos y de la sociedad en general. Las cuales obligan, a su vez, a tener que tomar decisiones. Estas decisiones conllevan a la realización de determinadas actividades productivas, bien sea para obtener o bien para producir los bienes y servicios que se necesitan y dentro de este proceso, es necesario elegir constantemente entre alternativas y decidir cuál de ellas es la más conveniente, genera mayor beneficio o menor pérdida. La decisión o la elección es una determinación o resolución que toma una persona sobre una determinada situación. Ejemplo, tengo hambre, voy a comer. Tengo sueño, voy a dormir. Tengo examen, voy a estudiar. La toma de decisiones se lleva a cabo en todos los aspectos de la vida y a todo momento. Desde que una persona se despierta y elige qué desayunar, pasando por la vestimenta, el medio de transporte, el almuerzo y muchísimas otras cosas, el sujeto debe decidir infinidad de veces por día. Por supuesto, algunas decisiones son más trascendentes que otras por sus repercusiones. Por ejemplo, no es lo mismo decidir el lanzamiento de un producto por intuición que hacerlo tras llevar a cabo una encuesta entre 5.000 consumidores. Por lo general, la decisión supone poner fin a una situación, es decir, impone un cambio de estado antes y después de la decisión y se origina en un proceso mental cognitivo de una persona o de un grupo de individuos. Es decir, realizamos un proceso mental en el cual identificamos la situación o la necesidad y la forma como la vamos a cambiar o a satisfacer. La economía considera que hay tres problemas que debemos resolver para tomar una mejor decisión. Primero, ¿qué debo hacer o qué debo producir? Se refiere al área del conocimiento. Segundo, ¿cómo debo hacerlo o cómo debo producirlo? Se refiere al procedimiento. Tercero, ¿para quién debo hacerlo o para quién debo producirlo? Se refiere a la actitud frente a lo que estamos decidiendo. Racionalmente, una persona toma una decisión o emprende una acción si el beneficio que va a obtener es por lo menos igual al esfuerzo que realiza o al costo en que incurre. A esta actitud se le denomina en economía principio del coste-beneficio en la decisión. La contribución de la ciencia económica para las decisiones se orienta hacia el análisis y la evaluación de opciones de decisión en el ambiente de la microeconomía, es decir, al interior de la empresa y dentro del entorno del negocio, y de la macroeconomía que nos la utilizamos para responder y ajustarnos a la incertidumbre del entorno externo. En resumen, lo que la economía pretende es ofrecer un método que permita de forma racional ordenar y establecer prioridades en lo referente a tres aspectos. Primero, ¿cómo la gente toma sus decisiones? A través del mercado. Segundo, ¿cómo la gente interactúa unos con otros? Por medio de las empresas. Y tercero, ¿cuáles son las fuerzas y tendencias que afectan la economía como un todo mediante la orientación del Estado?